Señor diputado, Josú Kouaristi. Gracias, presidente. Hassan Alia es un joven activista saharaui. Iba a ser juzgado por un tribunal militar marroquí y solicitó protección internacional. Cuenta con el respaldo del ACNUR, pero eso no evitó que el gobierno español le denegara el asilo. Como otros, el caso de Hassan, afincado hoy en Euskal Herria, retrata cuán lejos está la Unión Europea y desde luego el Estado español de ser un espacio de derechos. Hoy quizás habría sido más útil y real escuchar aquí su testimonio, el de un saharaui perseguido por el Estado marroquí y bajo amenaza de expulsión por el Estado español. Por cierto, mientras aquí se justifica o trata de dar legitimidad a Frontex, Marruecos acaba de arrasar los campamentos de inmigrantes en el Monte Gurugú, cerca de la infame Valle de Melilla. La mayoría son posibles solicitantes de asilo. Son personas, no un problema, no una amenaza. Les invito a hablar con ellas. Así sabrán ustedes lo que de verdad está ocurriendo. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Most holguich elietes, Cristina Morvay, kerem. Gracias. Gracias. Timmermans, viszosúd, ne vegyen.